¿Vas tú? ¿No está por aquí mi marido? Ya lo han llamado, ahora canta en escena. Y si él se ha marchado, que yo aquí me veo. Al fin, ya estamos solos. Jesús, qué miedo. Yo sé que no lo tienes, que eso nos reza contigo. Que te han hecho cual fortaleza más de granito. Pero estando a tu lado, me debilizo. Tú no eres africana ni eres elita. Eres una andaluza graciosa y rica que sal derrama. Vaya, hoy está de queda vasco de gana. Yo vivía en mi pueblo y era un salvaje. Mas te vi en el teatro con este trazo, que llama el tibio. Y de cuando a mi madre me fui contigo. Cuando aprendí en Italia, di el do de pecho. Como tú eras tibre, tenor me han hecho mal y deprisa. Y si tú fueses monja, cantaba misa. Tú a este pobre baturro le has semillado. Aunque te da algo tosco. ¿O no lo has notado? Jesús, qué pillo. Hijo, no me confundas con un revillo. Yo mato a Querubini por ser tu esposo. Tengo a Antonio un deseo ciego, espantoso, desesperado. De darte ese disgusto del que te he hablado. Venga, mi fortaleza, duro granito. ¿Qué asustas? A tu lado me debilito. Pues no asustarse, que el sexo débil debe debilitarse. ¡No asustarse, que el sexo débil debe debilitarse. ¡Gracias! 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 Verás que gracioso se lo sonrí Verás que gracioso serémos oí ¡Gracias! 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 la verdad vente conmigo el águila toda que es gloria nos cantaremos y duerme conmigo y no te vas estos dos lugares de car gracias a ti es mi esposa reina en mi casa será vente conmigo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!